Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Orlando, Florida. Código postal 32822. Enseñándote este móvil home de tres dormitorios, dos baños, que se está vendiendo ahora mismo. Lo vamos a ver por dentro. Aquí caben dos carros fáciles. Andamos en el Joe Mobile. Vaya. Tienes un pequeño storage aquí afuera, donde está el laundry room. Ahí tiene lavadora y secadora. Déjame enseñarte esta parte rapidito y entonces te lo enseño por dentro. Tienes este. El chisme es place, mate. Seguimos por aquí. Tienes esta puertita acá. Este es el laundry room. Miren el tamaño. No pude conseguir la llave. Pero mira, está bastante grande. Aquí permiten poner vela hasta de cuatro pies. ¿Ok? Sosita lo permiten. Mira este también. ¿Ok? Aquí parece que hicieron algo. Pusieron la mesita ahí. Había lo más seguro que un shed aquí. Y lo sacaron. Y hay que poner uno nuevo. ¿Ok? El móvil home es tuyo. Claro que sí. Está detrás del dormitorio. Dos baños. Vamos a verlo por dentro. Puedes entrar por allá o puedes entrar por acá. ¿Ok? Si entras por acá. Ahí está la sala. Este es el comedor. Si estás entrando por el comedor. Aquí está la sala. Y ahí está la cocina. Veo todo pintadito. Limpiecito. Bien lindo. Veo estufa. Veo horno. Veo lavadora de plato. Veo nevera y freezer. ¿Ok? Está bien cute. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto aquí? ¡Ay! Mira una gavetida. ¡Qué chulería! Bueno, vamos a decir que esta es la cena. Clamo bendición. Clamo abundancia sobre este hogar. Que nunca falte comida. En esta casa. ¿Qué tucas? Vamos a ver. Dormitorio. El máster. Ahí al final. Ajá. Este es el dormitorio número uno. Ahí cabe una cama aquí. Sofacito ahí en la esquina. Televisor a la cajiva. Ajá. Aquí tienes el baño. ¿Ok? Este es tu closet. Está bastante grande. Tienes una ducha. El trono. Ajá. Qué rúcares. Esto es parte del master bedroom. Está bastante... No está tan chiquito. ¿Ok? Este sería el baño número dos. Déjatele cuidado. Acá hay un espejo ahí que quiere que yo salga. Yo soy tímido. Y no me gusta salir los espejos. ¿Ok? Ahí puedes ver el baño completo. ¿Ok? Seguimos por aquí. Dormitorio número dos. Que es el más chiquito. ¿Ok? La alfombra es nueva. Está todo pintadito. Tienes tu closet. Bastante grande aquí también. ¿Ok? Y el dormitorio número tres. Es aquel que está allá. Eso antes era el balcón. ¿Ok? Y aquí había un sliding door. Ellos lo cerraron. Y lo hicieron un dormitorio. Con closet. So. En teoría. Tú puedes cerrar esto aquí. Y esto es un dormitorio privado. Con entrada privada. ¿Ok? Aquí tienes una ventanita. Me gustó esto. Que puedes también usar este cuarto como no sé. Para recibir visitas. Y traer comida desde acá. Eso está bien chévere. ¿Qué tú querés? Alfombra se ve nueva. Está todo pintadito. Yes. El piso está lindo. ¿Cuánto vale este móvil? Este de nuevo. Eres dueño del terreno. No eres dueño. Ah, mira. Primera de la cena aquí. Primera de la cena. Pues mira bendición. No. Clamo bendición. Clamo abundancia. Que esta alacena esté llena siempre de comida. Bueno. El precio. Aquí viene. Trucu, tru, tru, tru. Pala. 2821 Silver Spurs Lane. Orlando, Florida. 3, 2, 8, 22. Es del 1982. Tres dormitorios. Dos baños. 1,400 pies cuadrados. El HOE aquí es 764. Porque estás pagando por el lote. Renta por el lote. Y estás pagando por las amenidades. Ellos te cortan la grama. Te recogen la basura. Yes. Es una comunidad 55 plus. ¿Ok? Está bien linda. Eso de nuevo. Eres dueño del móvil home. No eres dueño del terreno. ¿Ok? Pero eso es de 164. Incluye control de acceso. Seguridad. Dos piscinas. Cancha de tenis. Tienen múltiples amenidades aquí. Este listing es de Janet Dumain. The Amazing Mobile Homes. Janet está representando al que vende. Y están pidiendo 95 mil dólares. Si tú quieres que yo te traiga. Tú me puedes llamar a mí. Yo soy Joe Rivera. 407-300-6318. Yo soy colega de ella con Amazing Mobile Homes. Yo soy un agente de ellos. Y si quieres que yo te traiga. Llámame ese número. Y yo te traigo para que lo veas. Si estás buscando financiamiento. También te puedo ayudar. Financiamiento. Se tarda entonces el cierre. Muchos dueños no quieren aceptar financiamiento. Porque se tarda entre 45 a 60 días. Son muchos dueños que venden móvil home sin terreno. No quieren aceptar financiamiento. Pero hazme una oferta. Hazme una oferta razonable. Que necesitamos una cartita confirmando fondos. Y hacemos la oferta. Si haces la oferta hoy. Te mudas. Si Dios quiere. El viernes de la semana que viene. Porque es fácil. Lo importante es que cualifiques para la comodidad. Te van a checar que tú tengas 55. Una persona en el hogar tenga 55 años o más. Y que los demás habitantes tengan 40 años o más. Le van a hacer un background check. Te van a checar tu expediente criminal. Eso es bueno porque quiere decir que los que viven aquí. No tienes un criminal viviendo al lado tuyo. Porque todo el mundo tiene que pasar al background check. Aquí no permiten alquileres. Todos los que viven aquí son dueños. Si tienes preguntas. Llámame. 407-300-6318. O vete a mi página. Paraísoenorlando.com. Agenda tu consulta. Si quieres con terreno en Orlando. Están al doble. 200.000. 250.000. Algo que es vivible. De tres cuartos como este. Están en 250.000 para arriba. Los que he visto. A veces. De vez en cuando sale uno. Y se va inmediatamente. Ok. Bueno familia. Espero que esto sea de ayuda. De bendición para ti. Soy Joe Rivera. Y estoy aquí. Para ayudarte. Dios me los bendiga.